¡Chicos! ¡Vamos a tomar un helado! ¡Hola, chicos! ¿Queréis un aperitivo? Tenemos unas manzanas deliciosas. Las manzanas son crujientes y saludables. Muchas chuches no debéis tomar. Tenemos algo que os va a gustar. La fruta y la verdura están muy ricas. Hay muchos sabores. ¡Son una delicia! ¡Mmm! ¡Qué rica! ¡Es muy sabrosa! Toda la fruta es deliciosa. Fruta y verdura puedo comer. La barriga no me va a doler. ¡No me va a doler! ¡Rica, rica fruta! Muchas chuches no debes tomar. Tengo algo que os va a gustar. La fruta y la verdura están muy ricas. Hay muchos sabores. ¡Son una delicia! ¡Sabores son una delicia! ¡Mmm! ¡Qué rica! ¡Es muy sabrosa! Toda la fruta es deliciosa. Fruta y verdura puedo comer. La barriga no me va a doler. ¡No me va a doler! Las uvas son riquísimas. Las uvas son riquísimas y muy fáciles de comer. Muchas chuches no debes tomar. Tengo algo que os va a gustar. La fruta y la verdura están muy ricas. Hay muchos sabores. ¡Son una delicia! ¡Son una delicia! ¡Mmm! ¡Qué rica! ¡Es muy sabrosa! Toda la fruta es deliciosa. Fruta y verdura puedo comer. La barriga no me va a doler. Fruta y verdura son muy saludables y súper coloridas. Las chuches son muy ricas, pero si comes demasiadas te puede doler la barriga. ¡Qué mesa tan colorida! ¡Todo es súper apetecible! Intenta sorprender a tu familia preparando un delicioso y colorido almuerzo. ¡Les va a encantar! ¡Sorpresa! ¡Eres la mejor mamá del mundo! ¡Gracias por cuidarnos tan bien! ¡Oh! ¡Muchas gracias, niños! ¡Mami es la mejor mamá! ¡Ella sabe la que más! ¡Cuando algo no se hace! ¡Con ella puedo aprender! ¡Quiero mucho a mi mamá! ¡Siempre está para ayudar! ¡Es muy buena y divertida! ¡Es la mejor compañera! ¡Mami es la mejor mamá! ¡Mami es la mejor mamá! ¡Me cuida cuando estoy mal! ¡Mami es la mejor mamá! ¡Me cuida cuando estoy mal! Mami es la mejor mamá, ella me sabe calmar Cuando no puedo dormir, ella canta para mí Quiero mucho a mi mamá, siempre está para ayudar Es muy buena y divertida, es la mejor compañía Mami es la mejor mamá, siempre sabía qué jugar Me enseñan muchos juegos, y en ellos soy muy bueno Quiero mucho a mi mamá, siempre está para ayudar Es muy buena y divertida, es la mejor compañía Las mamás son las mejores Siempre nos cuidan, nos ayudan y nos quieren un montón Te queremos mucho, Mami El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía un cerdo Ia, ia, oh Con un oinko aquí y un oinko allá Un oinko aquí, un oinko allá, un oinko en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía una vaca Ia, ia, oh Con un oinko aquí y un oinko allá, un oinko aquí, un oinko allá Un oinko aquí y un oinko allá, un oinko en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía una oveja Ia, ia, oh Con un bebe aquí y un bebe allá Un bebe aquí y un bebe allá Un oinko en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía una gallina Ia, ia, oh Con un oinko aquí y un oinko aquí y un oinko allá Con un oinko aquí y un oinko allá Un oinko en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, o Y en su granja tenía un palco Ia, ia, oh Con un oinko aquí y un oinko allá Un oinko aquí y un bebe allá Un oinko aquí y un bebe allá Un oinko allí en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo matano tenía una ganja Ya, ya, o Y en su ganja él se divertía Ya, ya, o Con un buen coño aquí y un coño allá Un ven y un clúchaleón De nada antes el viejo matano tenía una ganja Ya, ya, o ¡Me encanta hacer helados en verano! ¡Guau! ¡Estos helados son súper coloridos! El helado rojo sabe genial, de mica, fruta, hecho está. Fresa es su nombre, te va a gustar, prepárate, vamos a jugar. El helado naranja sabe genial, de mica, fruta, hecho está. El helado naranja es su nombre, te va a gustar, mani, mani, vamos a cantar. El helado amarillo sabe genial, de mica, fruta, hecho está. El helado naranja es su nombre, te va a gustar, prepárate, vamos a jugar. El helado verde sabe genial, de mica, fruta, hecho está. El helado naranja es su nombre, te va a gustar, mani, mani, vamos a cantar. El helado naranja sabe genial, de mica, fruta, hecho está. El helado naranja es su nombre, te va a gustar, prepárate, vamos a jugar. El helado naranja es su nombre, te va a gustar, mani, mani, vamos a cantar. El helado naranja es su nombre, te va a gustar, mani, mani, vamos a cantar. Son súper sabrosos y de muchos colores. El verano es súper divertido. El helado naranja es su ciudad para la bat. Me lastimé de más jugando al oficial Voy camino al hospital y luego a jugar más No lloren más estoy aquí Tengo la cura perfecta para ti Con confianza y sin miedo lo verán Una bandita lo va a arreglar Me lastimé de más jugando a escapar Voy camino al hospital y luego a jugar más No llores más estoy aquí Tengo la cura perfecta para ti Con confianza y sin miedo lo verán Una bandita lo va a arreglar Me lastimé de más jugando al oficial Voy camino al hospital y luego a jugar más No llores más estoy aquí Tengo la cura perfecta para ti Con confianza y sin miedo lo verán Una bandita lo va a arreglar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Mi pelota! Pequeñín, debemos parar y mirar antes de cruzar la calle. Escucha, antes de cruzar, un consejo te voy a dar. Mi mano debes sujetar para que puedas pasar. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Lo entiendo! ¡Creo que lo comprenda! Vigilar es importante mientras miro hacia adelante. Escucha, antes de cruzar, un consejo te voy a dar. A ambos lados hay que mirar, siempre antes de pasar. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Lo entiendo! ¡Creo que lo comprenda! Vigilar es importante mientras miro hacia adelante. Escucha, antes de cruzar, un consejo te voy a dar. Antes de poder pasar, al verde debes esperar. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Lo entiendo! ¡Creo que lo comprendo! Vigilar es importante mientras miro hacia adelante. ¿Ese, aje! Es, aje! ¡Ajá! ¡Ese! ¡Lo investigo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo entiendo! ¡Creo que lo comprendo! Vigilar es importante Mientras vino hacia adelante Recuerda Cuando vayas a cruzar la calle Siempre mira a cada lado No tengas prisa Espera hasta que el semáforo esté en verde Dale la mano a un adulto Párate, mira a los lados Y entonces gruta La seguridad es el juego más divertido Vamos, dejad los pinceles Es hora de comer ¡Oh no! Antes de comer tenéis que lavaros las manos Oh no, ¿qué me está pasando? No me encuentro nada bien Me duele la parriguita Yo quiero comer también Vuestras manos debes lavar Con agua y jabón hay que frotar Si maldito no te quieres poner Las manos limpias debes tener Oh no, ¿qué me está pasando? No me encuentro nada bien Tengo la carita roja Tengo la carita roja Quiero estar en clase también Vuestras manos debes lavar Con agua y jabón hay que frotar Si maldito no te quieres poner Si maldito no te quieres poner Las manos limpias debes tener Oh no, ¿qué me está pasando? No me encuentro nada bien Estornudo y toso mucho Queremos jugar también Vuestras manos Vuestras manos debes lavar Con agua y jabón hay que frotar Si maldito no te quieres poner Las manos limpias debes tener Lavarse las manos es súper importante Recuerda siempre Lavar tus manos con agua y jabón Con tus manos limpias Evitarás ponerte maldito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!